15 personas perdieron la vida por accidentes de tránsito ocurridos en la última semana de diciembre y los primeros días del mes de enero, según las autoridades policiales. Ocurrieron 669 accidentes de tránsito. Resultaron 12 personas fallecidas y 55 lesionadas. En relación a la semana anterior del 2020, disminuyeron en 8 las personas fallecidas, víctimas, 5 pasajeros, 4 peatones y 3 conductores. Las causas, 8 por exceso, perdón, 3 por exceso de velocidad y 8 por estado de ebriedad. La jefa de tránsito detalló que hubo 900 puntos donde se registraron presencia de reguladores de vía. Tuvimos presencia policial en 994 puntos de regulación del tránsito. Atendimos 6.614 solicitudes de servicios a las y los ciudadanos y ciudadanas, tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Y nuestras recomendaciones en esos roles de conductores, pasajeros y peatones. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones caminen con prudencia y responsabilidad por lugares seguros y visibles, protegiendo la vida de niñas, niños y adultos mayores. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. Marcos Medina, Noticias 12.